Es increíble, es increíble como hiere la gente sin pensar No, no es cierto amor mío, como puede la gente murmurar Me han contado hoy, fíjate vos Qué cosa absurda, que te han visto ayer bailar, reír, luego partir En otros brazos Usaría un vestido igual a vos Que tendría tal vez ese color Y el color de tus ojos y tu andar y tu voz Cómo puede la gente murmurar Cómo hiere la gente sin pensar Usaría un vestido igual a vos Digo, digo yo ¿No? ¿Qué te han visto ayer bailar, reír, luego partir? En otros brazos Usaría un vestido igual a vos Que tendría tal vez ese color Y el color de tus ojos y tu andar y tu voz Cómo puede la gente murmurar Cómo hiere la gente sin pensar Usaría un vestido igual a vos Digo, digo yo Cómo puede ser